Así que quieren la custodia del camaleón. ¿Y cuántos años era que estaba cumpliendo? 209 años. ¿Por qué investigaron qué fue lo que pasó ahí? Mami. Mira, mami. ¿Qué? ¿Qué tú haces aquí? Debo usar los contactos del bien Santo Domingo, me voy para allá. Pero, ¿no estabas preso? ¿Cómo va a estar preso, mami? ¿Tú no lo ves sentado ahí? ¿Cuántos kilos están trañando? De 600, más o menos, de 1.200. ¿De San Martín? Sí, sí. Dos veces al menos, lo que pasa es que tengo los clientes buenos, buenos. Uno en España y un postel en Puerto Rico. Yo no sé nada de eso. Muchas más cosas. No te vengas a hacer el inocente conmigo que yo conozco a tu historial. Y no es muy limpio, que digamos. ¿Es hombre peligroso? Al tipo de eso lo voy a aplastar con mi mambo canachá. Compadre. Hay que desaparecer a su link. Vine aquí a decir la verdad. Puedes cambiar tu identidad, es fácil. No voy a negociar con los felicitos. No voy a negociar con los felicitos. No voy a negociar con el enocente. ¡Suscríbete al canal!